Bueno señores, este es el último partido, ya son casi las 2 de la mañana Porque amamos este deporte, estamos aquí Van a jugar Kevin y Monsalvo en contra del Loquillo y el Borrego Esperemos que nos den un buen espectáculo Así que le pego es el Borrego, aquí le fallece el Kevin No va, es para presentar la bola, acabo de sacar el Loquillo Levan 1 a 0 señores 2 a 0 Vean como la prende este gallo No manches 1 a 2 Andale carajo, se anda pegando aquí 3 a 1 Hago el saque Les digo que la bola por ahí se atasca un poco Ya son 4 a 1 Hago el suelo Hago el suelo que son 5-1 que son 5-1 que son 5-1 vamos a ver Monsalvo mira que bonito que buen tiro el tiro eh no Monsalvo ya son 6-2 señores madre son 3-6 a ver como sale 4-6 a ver como sale no tiene borrego la azota duro ah que bonito tanto se aventó el loquillo cuando juega trinquete muchas de esas son 5-2 son 4-3 son 5-3 No la pesca Monsalvo. Lleva varias. 8-4. Tanto. Buena Monsalvo. Mira. A mi me da duro. ¿Qué fue? ¿Dónde quedó? Allá arriba. 9-4. 11-4. Se subió en el carro. No se subió. Eso. No. 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 Se la atravesó medio gacho 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 Se la atravesó lingü Français Ahora si le solto 11.15 Afuera Creo que 12.15 Si 12.15 Vamos a ver que fue 16.12 A ver como sale esa tablita Mira Mateo re bien En el botillo Oh Para afuera 13.16 Y a la tabla 17.13 18.13 14.18 14.18 15.18 15.18 15.18 15.18 16.18 16.19 17.21 17.19 ya lo andaba echando 16 y 18 16 y 18 ya se enojo 17 y 18 está poniéndose bueno levantó ah como que buen tanto mirenlo todavía el loquillo tiene si no se agacha pasa lo que el perico al Kevin se enojo el Kevin no 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 La penita si la metió. Buena, buena. La penita si la metió. Lástima. 20-17. Pues es así señores, el juego es caliente. La penita si la metió. La penita. La penita si la metió. La penita si la metió. Tanto para partidos señores. La buena en 17. La penita si la metió. 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 Las meninas. La penita si la metió. La penita si la metió. No se pierde. No se pierde. No se pierde. No se pierde. El agua se pierde.